El futuro presidencial de México ya definió los candidatos que estarán en la contienda. A diferencia del 2018, este año no habrá aspirantes independientes. Esto por no haber alcanzado el apoyo necesario solicitado por el Instituto Nacional Electoral. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada Milenio TV. Las candidaturas independientes a la presidencia tuvieron una historia muy corta. Tras aparecer en el 2018 sin resultados competitivos, este año volvieron a desaparecer. Y el sistema de partidos prevalece. La historia de los independientes comenzó en 2012, cuando Manel Croutier anunció que buscaría cambiar el paradigma de la política fuera de los partidos políticos. Estamos en contra no de los políticos, sino de los políticos que le han dado la espalda a la sociedad. Para el Tribunal Electoral, explicó que las candidaturas sin partido no estaban contempladas y llamó a la Cámara de Diputados a legislar. Lo que permitió que la siguiente elección federal intermedia, en 2015, el mismo Croutier se convirtiera en el primer diputado federal independiente. Soy Manuel Croutier y soy aspirante a candidato independiente. La ley ya permite las candidaturas independientes. Esta será de hecho la primera elección que se pueda hacer candidato independiente. Así, inició el camino para la elección federal del 2018 y los independientes llegaron a la boleta presidencial. Además de Andrés Mando López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Mid como candidatos con partido, buscaron aparecer en la boleta como independientes Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Marichuy, representantes de los pueblos indígenas. Fue esta última que, al ser la única que nunca había formado parte de un sistema partidista o de un gobierno, quien no consiguió las firmas necesarias. Pero el resto declinó en el camino. Lo único que se mantuvo hasta el final fue el exgobernador de Nuevo León, quien sostuvo su popularidad gracias a sus polémicas declaraciones. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. ¿Candidato? Este año, nueve personas lograron que el INE las avalara para recabar firmas y alcanzar el respaldo de 961.405 ciudadanos. El que más avanzó fue el actor y ultraconservador Eduardo Berástegui, quien se quedó con el 14.4% de la meta. Y vamos a volar juntos, muy alto, tan alto como quieras. Y le siguió el exgobernador prista de Oaxaca, Ulises Ruiz, con el 6.2%. El resto no pasó del 0%. Así que la boleta electoral, si nadie comete alguna infracción, solo estarán quienes tienen respaldo de los partidos políticos. Bueno, aquí están. A esta carrera electoral se sumó recientemente Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, luego de que Samuel García declinara como aspirante para volver a su cargo como gobernador ante una crisis política interna. Sectores políticos señalan que el tercer candidato llega tarde a la pre-campaña electoral. Mientras tanto, la encuestadora Massive Caller publicó recientemente que la candidata de la cuarta transformación, Claudia Chainbaum, encabeza la preferencia del voto con un 41,3% por encima de la representante del Frente por México, Xochitl Galvez, que obtuvo el 35,1%. Yo quiero que los pobres pasen a ser clase media. La diferencia es que Chainbaum ya tenía como cinco o seis años en campaña durante todo su gobierno en Ciudad de México y Xochitl Galvez apenas algunos meses. Entonces, pues va cerrada la carrera según analistas. Vamos a ahondar en este tema y es un gusto darle la bienvenida a Juan Carlos Zúñiga, es periodista mexicano del influyente Meganoticias y ha estado analizando el tema electoral en el país. El abrazo hasta Hermosillo Sonora. Juan Carlos, muy buenas tardes. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿sorprendió o no realmente el Movimiento Ciudadano, el Movimiento Naranja, lanzó a alguien competitivo con Maynes? Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Llega tarde el Movimiento Ciudadano a la contienda presidencial. Cuando inició la pre-campaña de Samuel García durante una semana, nada más en una semana sí registró un reconocimiento importante entre sobre todo los votantes jóvenes, votantes jóvenes que no se sentían o no se sienten representados por las candidatas del oficialismo y de la oposición. Ahora vamos a ver a Álvarez Maynes en la campaña a partir del 1 de marzo y veremos qué tanto avanza. Pero llega tarde el Movimiento Ciudadano, llega tarde, pero sí para atender un mercado electoral o un porcentaje del electorado que es bastante amplio, que es de 15 millones de nuevos votantes que no están recibiendo un mensaje de parte de las candidatas presidenciales del oficialismo y de la oposición. Es decir, hay una buena área de oportunidad para el candidato de Movimiento Ciudadano, no para ganar la presidencia, pero sí para obtener buenos espacios en el Congreso. Bueno, se habla del mito siempre de que otra candidatura solo le quitaría votos a la oposición fuerte, en este caso Xochitl. ¿Sí le quitará y si estima que sería una cantidad importante? Hay las dos versiones, que hay cálculos que dicen que Movimiento Ciudadano le resta a la oposición. Hubo muchos intentos por unir a la oposición, incluyendo a Movimiento Ciudadano, con el objetivo de hacer un frente al oficialismo, en este caso al partido mayoritario a Morena. Hay quienes dicen que no, que realmente le resta votos a Morena. Ha habido situaciones, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, donde Movimiento Ciudadano le restó, bueno, ganó la gubernatura y le restó a Morena la intención del voto. Ha habido otros casos en otros estados de la República, donde ha sido al revés, donde Movimiento Ciudadano le resta a la oposición. Pero bueno, eso lo vamos a ver las elecciones del 2 de junio. No sé si realmente Movimiento Ciudadano le va a quitar a Xochitl Galvez. Es un asunto que hay versiones encontradas en cuanto a quién le quita, a quién le quita, porque finalmente los votantes de Movimiento Ciudadano, insisto, no se sienten representados ni por el oficialismo, ni por Morena, y probablemente si no existiera esa tercera opción, ni siquiera saldrían a votar. Quizá no se sientan identificados, pero por ahí hay presiones con estos programas sociales, sobre todo a los jóvenes con la beca Benito Juárez, que se sientan comprometidos, pero los adultos mayores también tienen este desembolso. Ellos a lo mejor sí les meten el miedo por ahí para que voten por Morena. Juan Carlos, en este caso, Chainbound, sabiendo el nivel de fanatismo que existe, ¿le afectan las acusaciones, por ejemplo, de que le quiten dinero a las liquidaciones de Notimex para campaña, incluso algunas con pruebas? ¿Al final sí impactan? El electorado mexicano ya está decidido. México está polarizado desde hace seis, siete años, está polarizado entre, vamos a decir, morenistas, López Obradoristas, Obradoristas y conservadores, como el presidente ha llamado a la oposición. Entonces, hay un dicho aquí muy mexicano que dice que le hace lo que el viento a Juárez, a Claudia Chainbound esta acusación, y le hace al presidente esta acusación lo que el viento a Juárez. Hay un apoyo ciego por parte de los seguidores de López Obrador y que se traspasa a Claudia Chainbound que por más acusaciones de corrupción que se han hecho, por más temas que periodísticamente se han documentado de corrupción en el gobierno de López Obrador, no le pegan a la imagen del presidente y no le pegan a la imagen de Claudia Chainbound. Es decir, la población mayoritariamente cree que esas acusaciones son inventos de la oposición, son falsedades de la oposición, aunque provengan de una exdirectora de la agencia de noticias del Estado mexicano que es perteneciente a la 4T, que ahora la ven estos seguidores de López Obrador como que traicionó al presidente y traicionó a Morena. No permean, no le van a hacer efecto, simplemente pues le sirven a los seguidores de Claudia Chainbound para victimizar más al presidente, y le sirve a los seguidores de Xochitl Galvez para fomentar la narrativa de corrupción del gobierno, pero ya las posiciones están muy definidas y están muy polarizadas. ¿Qué has detectado en el comportamiento de encuestas, de cómo se inició y hasta ahora? ¿Alguna ha perdido terreno, otra ha ganado, estos estancamientos quizá? No, prácticamente están igual, las encuestas más serias ubican a Claudia Chainbound con una ventaja entre 20 y 30 puntos sobre Xochitl Galvez. Lo cierto es que Claudia Chainbound es mencionada desde hace 3 o 4 años como posible sucesora del presidente López Obrador, su nombre se posicionó además como jefa del gobierno de la Ciudad de México a lo largo y ancho del país. Tiene 3 o 4 años con su nombre posicionándose. Xochitl Galvez llegó muy tarde, llegó en el verano pasado porque la oposición no encontraba una figura. Xochitl Galvez como senadora de la República aspiraba a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, intentó un derecho de réplica en Palacio Nacional con el presidente López Obrador en su conferencia, se le negó el acceso y entonces eso la apuntaló como un personaje de la oposición que le retaba al presidente López Obrador y la oposición al no tener figuras pues la agarraron y esta es y la pusieron pero llegó tarde en agosto con bajo conocimiento de la gente, con baja intención del voto pero el conocimiento de Xochitl ha crecido 10, 15, 20 puntos depende de la encuesta de agosto a diciembre pero ese reconocimiento de Xochitl Galvez no se ha traducido en intención del voto la intención del voto de Claudia Sheinbaum sigue intacta y el conocimiento de Xochitl ha crecido pero no se ha traducido en intención del voto sigue rezagada Xochitl Galvez en las encuestas. Qué interesante eso Juan Carlos, sí recuerdo la solicitud de réplica en el Palacio no atiende, no suele atender Andrés Manuel López Obrador a menos que vayan con su bandera que vienen de Cuba hay gubernaturas, ¿se puede pintar aún más de morena el país o son realmente espacios que ya tenía Juan Carlos? porque son nueve creo y resaltar la importancia de los congresos porque quizá para reformas, etcétera pues sí los quiere la 4T Sí, la otra elección que es muy importante son las de los congresos más que las gubernaturas yo pensaría en los congresos estatales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores el presidente López Obrador este viernes anunció que va a presentar un paquete de reformas constitucionales el 5 de febrero para reformar el Poder Judicial el presidente quiere que los ministros de la Corte los jueces y magistrados sean votados por las personas que vayan a elección popular quiere además que haya una tasa de reemplazo de las pensiones del 100% es decir, si el trabajador ganó 10 mil pesos durante su vida laboral que se jubile con 10 mil pesos ahorita la tasa de reemplazo es del 30% se van con 3 o 4 mil pesos mensuales los que tienen posibilidad de obtener una pensión reforma también al sistema electoral en fin, reformas que son polémicas sobre todo la del Poder Judicial para ello necesita el presidente dos terceras partes de la Cámara de Diputados dos terceras partes del Congreso y dos terceras partes de los Congresos estatales el plan C del presidente ha sido ganar esa mayoría absoluta en los Congresos locales y en el Congreso Federal Cámara de Senadores y Cámara de Diputados para que en el último mes de su administración en septiembre le aprueben estas reformas constitucionales entonces más allá de las gubernaturas que claro, los gobernadores tienen incidencia y pueden hacer fluir recursos para promover a los candidatos de Morena yo pondría más atención en las Cámaras logrará la oposición ser un contrapeso en la próxima Cámara de Diputados en el próximo Senado para evitar reformas constitucionales o para que las reformas constitucionales se negocien o va a lograr Morena esa mayoría calificada creo inclusive que hasta más importante que la elección presidencial es la del Congreso ¿Qué riesgos por cierto estas propuestas populistas que de pronto pueden descapitalizar a una nación endeudar? Que sea elección Juan Carlos con Estados Unidos esto se da cada 12 años también son federales allá ¿es importante en el tema de política exterior de pronto cerrada en esta administración? Pareciera que López Obrador y Claudia Sheinbaum tendrían una mejor relación con países como Venezuela o como Nicaragua o como Cuba pero no la realidad es que el presidente López Obrador ha bailado al son de la Casa Blanca como fue con Peña Nieto es decir han bailado al ritmo al ritmo que el presidente de los Estados Unidos ha dispuesto en su momento Donald Trump el presidente López Obrador cambió la política migratoria que era una política de puertas abiertas en México en donde pretendía darle trabajo y darles permisos de residencia a los migrantes por una presión de Donald Trump y hizo que la Guardia Nacional se convirtiera en la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en territorio mexicano para complacer a Donald Trump y para evitar que se renegociara o para evitar que se cancelara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entonces yo no veo que vaya a cambiar con Claudia Sheinbaum la relación con Estados Unidos sea Trump o sea Biden México seguirá bailando al son de lo que diga la Casa Blanca porque sí puede haber en el discurso frases muy populares de tener diferencias con los Estados Unidos pero en la práctica en materia de política pública México hace lo que Estados Unidos le dicta y así ha sido con el presidente López Obrador con Trump y con Joe Biden no importa si gobiernan republicanos no importa si gobiernan demócratas y con Claudia Sheinbaum seguramente no va a ser diferente pues ahí está empieza en el primero de marzo las campañas ya en sí están en el momento de press Claudia Sheinbaum arriba Xochitl Galvez con buen porcentaje pero no termina por despuntar y se surba Jorge Álvarez Maínez esos tres Juan Carlos Úñiga muy destacado colega norteño mil gracias por estos minutos gracias en contacto gracias